¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con nuestro Nuzlocke de Pokémon Luna. Vamos a continuar con nuestra aventura y bueno, pues estamos en el paraíso éter. Se ha liado pardísima y a ver qué pasa hoy. Estoy bastante resfriada, supongo que me lo notáis en la voz. Eh, entonces, perdonad si hay toses o si las voces no salen tan bien como siempre, porque pues bueno, es lo que hay. Eh, vale, teníamos que salir afuera a buscar a Lilia. Eh, así que vamos a ver si está por aquí. Aquí estarán. ¡Mirala qué guapa! Me compré este vestido en Malie, ¿qué te parece? ¿Te queda genial? ¡Muy guapa, Lilia! Ah, muchas gracias, Lira. Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla. Quiero ser tan fuerte como tú, Lira. Ha llegado el momento de que me arme de fuerza y valor para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesta a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z. Bueno, más o menos, Lilia. Os estaba buscando. He encontrado esto en la sala de la colección. Es la flauta solar. El legado de los antepasados de la región de Alola. Según se cuenta, debe tocarse bajo los rayos del sol. Según la leyenda, si se tocan la flauta solar y la flauta lunar al mismo tiempo, aparecerá el Pokémon legendario. Supongo que nuestra madre estaría pensando en añadir al Pokémon legendario a su colección también. Por eso tenía la flauta. Toma esto. Ah, pues muchas gracias, Gladio. Es una Master Ball. Con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon. No falla nunca. Esto es lo menos que puedo darte. Cuento contigo para que ayudes a Lilia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Gladio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso éter. Yo que pensaba irme tan lejos como pudiese junto a Cero y al final, resulta que tengo que quedarme aquí. ¡Qué ironía! ¡Eh, Lira! Aquí está, Mr. Sonrisas. ¡Guau, Lilia! ¿Eres tú? Ajá. Ha llegado el momento de que dé lo mejor de mí. ¡Qué fuerte! Yo también voy a superarme. Voy a olvidarme de los límites y restricciones que me pongo. Lira y sus Pokémon no hacen más que ayudarme siempre. Pues bien, ha llegado el momento de ser yo quien se encargue de mis propios Pokémon. Solo así podré convertirme en Cajuna algún día y hacer felices a todos los que me rodean. Además, aún tengo que ponerme las pilas con la prueba de Zarala, así que... Siento mucho haberos involucrado en nuestros problemas familiares. ¡Ah, bueno! Pero ha merecido la pena. Ha sido alucinante. Algo realmente espectacular. Está claro que si me entreno más, podré volver a vivir aventuras como esta. Sí, no podemos negar que a nuestra madre le gusta hacer las cosas a lo grande. Tilo, cuánto me alegro de que hayas venido. Puedo llevaros hasta la siguiente isla, Pony. Os estaré esperando en el atracadero. Vámonos, Lira. Tenemos que ir a por todas. Pues sale. Nos vamos a Pony. Buen viaje y a darlo todo, chicas. Mientras yo seguiré entrenando con mis Pokémon. Nos haremos tan fuertes que la próxima vez que nos veamos, no nos vas a reconocer, Lira. Bueno, lo dudo. Pero vale. A ver, ¿dónde tengo que ir yo? Bueno, claro, pues tendré que ir al atracadero. A ver. Eh, al atracadero. ¿A que nos lleven a Pony? Eh, a ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás, Gladio? Oh, quita, Pony. Estarán por el otro lado. A ver. Aquí están. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí. Muy bien, pues allá vamos. Vamos, Lira. Nada de medias tintas. Tenemos que ir a por todas. Pues venga, la última isla. Pony. Muy tropical todo. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Deberíais ir a ver al Cajuna. Uno de los cometidos del Cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Cuando te fugaste del paraíso éter con Cero, me quedé sola con mamá y fue insoportable. Menos mal que Cira estaba allí. Lo siento. Debería haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Lo único en lo que podía pensar era en proteger a Cero a toda costa. En cuanto al resto, sé que tú podrás encargarte de todo. No te preocupes por mí, Lira. Sé exactamente lo que debo hacer. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Ya hemos llegado a Pony. No olvides echar un vistazo a la nueva Pokédex insular. A ver qué clase de Pokémon encuentras por aquí. Pues da igual, mi equipo está formadísimo. Vale, pues tenemos que ir a ver al Cajuna. Esta es la aldea marina. Bueno, pues ahí me sale que hay un objetivo. Así que, pues bueno. Vamos como siempre... No quiero ir a ningún sitio. Vamos como siempre a echar un poco de exploración. Ahí está Lilia. Vale, simplemente para ver si... Qué chulo. Para ver si nos dan algún objeto o alguna cosa. No están las cosas como para tirar cohetes. Vale. Bueno, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Por qué me cuentas tu vida? Yo solo quería ver que me dieras algo. Eso es. Magmatizador. Bueno, no voy a tener a Magmortar, pero... Ni tampoco a Electivire. Pero... A ver, Peli, ¿me dejáis en paz? Ah, pero pues si me lo regalas. Pues me han regalado un aerodáctil así por la cara. Mira qué bien. Oye, yo no me voy a quejar si me regalan un aerodáctil, ¿sabes? A ver, vamos a ver qué datos... Bueno, ponedle mote como siempre. Vamos a ver sus datos. Al nivel 40, ¿eh? Ni tan mal. Me ha salido... Bastante malo, como siempre. Bastante, bastante malo. Pero bueno. No, tampoco creo que me lo fuera a poner. Porque aerodáctil, pues es un Pokémon muy rápido y tal. Pero es muy, muy frágil. Entonces para un Noodlock no es el tipo de Pokémon que me gusta llevar, la verdad. Ale, me voy. Oye, me han regalado un aerodáctil. Yo no voy a llorar, desde luego. A ver. Vamos a ver si por este lado me regalan algo más. Que parece que están generosos en Pony. Aquí hay un artista. Rica, es maravillosa, Dios mío. No, no la recordaba. Pero ahora que la he recordado, es maravillosa. A ver, ¿qué cuentas, Lilia? Un Córsola. Vaya, vaya, caras nuevas. ¿Quién habla? Un señor. ¿Quién es usted, buen hombre? Yo soy el capataz de la tribu del mar. ¿La tribu del mar, dice? Pues claro, niña. Si tenemos todos estos barcos y nos pasamos media vida navegando, ¿qué quieres que seamos, eh? ¿La tribu de la huerta? Mi gente ha surcado los mares durante generaciones en busca de nuevas maravillas. Y las rarezas que encontramos las traemos a Alola para comerciar. Los puertos de las otras islas tienen más fama, pero nosotros siempre hemos preferido venir a Pony. ¿Y qué habéis venido a hacer aquí vosotros? ¿Es que también recolectáis vallas como nosotros? Ah, hemos venido a ver al Cajuna. ¿El Cajuna? En ese caso tendréis que preguntarle a la pequeña Ela. Su casa es la única de toda la isla. Debería estar allí. Y su Moodsdale enorme suele estar justo delante. No tiene pérdida. ¿Ah, sí? ¿Ela está aquí en Pony? Muchas gracias, señor capataz. ¡Qué bien, Lira! Veremos a Ela y su Moodsdale otra vez. Pues sí, es muy Maja, Ela, la verdad. Comiendo tallarines. Es que, pues sí, prioridades, la verdad. Esto es un restaurante. Aquí hay unas camas de cigarde, por ejemplo. Un Starmie. Un Poliwirl. No quiero mesa. Quiero cotillear. Vale, vale, vale. Pues no puedo cotillear. Ala, pues me piro. Vale. ¿Tú me das algo? Ah, no. Este solo quiero comer tallarines con su Stini. Matar el heriderón. Chimpón. Te ha faltado. Ay, qué feliz es la gente. Dios mío. Quiero vivir en el mundo Pokémon. Todo el mundo está como súper tranquilo y... Buen rollo, ¿no? No. No me considero una persona con suerte. Gracias, señorita. No llevo Chansi, pero gracias. Claro que lo sé. No tengo ningún Raichu de Alola, guapa. Ya quisiera yo. Conojo me gusta ese Pokémon. No quiero pescar. Foco resplandor. Bueno, mi Magneton ya tiene un foco resplandor, pero... Bueno, realmente podría pescar y podría capturar un Pokémon aquí, pero... Es que paso. Sinceramente, o sea... No van a matar a Sos. No tengo un Granbull y ya tengo un... Una señora... Sweetie. A ver. Vamos a... Explorar un poquito. Bueno, curada estoy. La prueba de Pony. Un Poli con un Wailord. Nada que ver. Ah, mira. Esta me enseña Cometa Draco. Pero, pues, no tengo ningún Pokémon de tipo Dragón. Este me enseña Ascenso Draco. Una que quería criar Magikarp. Porque, oye, pues... No nos vamos a meter con los sueños de la gente. Tengo que curar a mis Pokémon para que se me marque el centro Pokémon, ¿verdad? Vamos a curarlos por si acaso. Que no tardamos nada. La verdad, tengo equipazo. Y es un equipo bastante diferente a lo que yo podría llevar por mi cuenta. Es lo bueno de los Nuzloc. Es lo que más me gusta de jugar Nuzloc. Que uso Pokémon, pues, que de normal no usaría. Otra escama de cigarde. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Yo te sigo, Lira. No te preocupes por mí. He traído un repelente máximo. Además, sé que te tengo cerca. Oye, yo tengo más cosas que hacer que protegerte, eh, guapetona. Vale, vamos a ver. Que sí, Rotom. Pesado. Quiero ver. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir al Quinto Pimiento. Y esto es una ruta con entrenadores y demás. Así que voy a dejarlo por aquí. Porque, pues, como os dije al principio del capítulo. Estoy bastante, bastante, bastante resfriada. Entonces, pues, cuanto menos fuerce, mejor. No puedo permitirme dejar de grabar. Porque tengo que adelantar un montón de vídeos. Pero bueno, pues, si unos días, mientras me recupero, hay vídeos más cortos. Supongo que me lo perdonaréis. Mejor eso que no tener, ¿no? Así que, nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!